Los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua están llamando a realizar una cadena de oración por la paz y la justicia del país del 8 al 15 de septiembre, dijo el padre Juan Herges Carballo de la Iglesia Santo Domingo Las Sierritas. La próxima semana, que es una semana que llamamos en Nicaragua de la Patria, los obispos nos han invitado primero a orar y hay un detalle interesante, la oración va a ser desde el domingo 8 que es una festividad mariana al domingo 15 que también es otra festividad mariana de la Virgen Niña, es decir, el nacimiento de la Virgen a la Virgen de los Dolores. Entonces creo yo que este es un detalle para decirnos, vamos a reflexionar en compañía de María por nuestra patria y hay cada día unos temas a reflexionar, esos temas giran en torno a cada una de las frases del Padre Nuestro. Entonces, ¿por qué? Porque la Iglesia cree que el primer aporte que un creyente tiene que dar a la solución de los problemas es la oración. Y por otro lado, nos disponemos a entrar con mucho entusiasmo al mes misionero extraordinario convocado por el Papa Francisco en el mes de octubre. Así que cada parroquia, cada diócesis va a tener la oportunidad de renovar, de reimpulsar el espíritu de una iglesia en salida, de una iglesia misionera en medio de las alegrías, tristezas y esperanzas de nuestra gente. El Padre Carballo indicó que la jornada de oración que han convocado los obispos es para que todos los nicaragüenses oren por la justicia y la paz de Nicaragua ante la crisis sociopolítica que vive el país. Queremos orar por nuestra nación para que impere la paz, pero una paz que sea fruto de la justicia. Entonces, esperamos que la oración y la reflexión que la Iglesia quiere proponer sea un momento para encontrar luces y saber cada uno de nosotros qué es lo que puede aportar a la solución de los problemas. No es, como se ha comentado en las redes sociales, un plan macabro de la Iglesia, no. Es un servicio que como Iglesia queremos prestar desde nuestra identidad de ser una comunidad orante, una comunidad que da luz y esperanza a nuestra gente. Así que ojalá que todos, todos, autoridades, partidos políticos, organismos de la sociedad civil, la comunidad en general nicaragüense podamos orar por nuestra nación. Noticias 12, Armando Amaya.